Música Sensibilizar a la población sobre la importancia de practicar actividad física de manera regular y sistemática, promover estilos de vida activos y saludables es el objetivo de la celebración a nivel mundial del 6 de abril. Esta semana estábamos conmemorando el día mundial de la actividad física, el cual estaba para el miércoles 6 de abril, pero se hace una celebración durante toda la semana, donde iniciamos con actividades deportivas recreativas desde el lunes hasta el domingo están programadas las actividades. Música Las actividades en este caso para Urrao se tomaron los escenarios deportivos, instituciones educativas y espacios públicos de interés para toda la comunidad, más de 3.000 personas participaron. El programa de la dirección de deporte hemos venido descentralizando muchas actividades, porque lo que les decía a los muchachos que durante esta semana teníamos que resaltar los trabajos que veníamos haciendo, entonces dentro de ello está el trabajo del programa Recreando, por primera vez en el municipio de Urrao tenemos el programa de recreación, que va directamente a la recreación, tenemos personas contratadas para ejecutar ese programa desde la parte estructural y estamos generando el programa, entonces eso fue lo que hicimos, descentralizamos, fuimos a las veredas, estuvimos en Arenales, estuvimos en Pavón, y en todas estas actividades con los programas que ya venimos desarrollando dentro del municipio. Caminar, correr, montar en bicicleta, participar de los aeróbicos, de los deportes habituales como el fútbol, de los procesos del centro de acondicionamiento físico, son actividades fundamentales para que los niños, jóvenes y adultos mayores obtengan beneficios para la salud del corazón, el cuerpo y la mente, permite además la prevención y gestión de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes, e importante por estos días, reducir los síntomas de la depresión y la ansiedad.